¿Cómo se está moviendo el sargazo? Hay muchas técnicas, hay muchas cosas que se están haciendo, ¿no? Pero no hay una propuesta integral, ¿no? Donde se estén midiendo todos los parámetros oceanográficos al mismo tiempo, pensando en un sistema de alerta que nos dé la información que nos pueda dar resultados más fiables, ¿no? Para predecir para dónde va a ir el sargazo. Pues mira, la propuesta que metimos a Conacyt pedimos 27 millones. No, no, es una, son tres años, ¿no? Son tres años, son 27 millones. Creo que para lo que he oído que han pedido por otros lados no es nada, ¿no? Pero digo, es muchísimo dinero. Lo más caro son los radares, los radares son muy caros, son aproximadamente un tercio del presupuesto, la instalación de los radares. Estamos usando unos radares que están muy probados, muy probados. Son los CODAR, digo, no es anuncio, pero son los radares más probados que hay. En México se han instalado otro tipo de radares que son mucho más económicos, pero han dado muchos problemas a esos radares, ¿no? Entonces yo tengo colegas investigadores que tienen esos radares y su información pues no la tienen todo el tiempo, les fallan mucho. Entonces pues decidimos que nos íbamos por los otros y eso es lo que eleva más el precio del proyecto. Y la idea de ese observatorio costero es que sea algo que podemos reproducir en otros lugares. O sea, lo estamos planteando en Puerto Morelos. A lo mejor no es el mejor lugar Puerto Morelos, ¿no? A lo mejor Playa del Carmen sería mejor, Cancún sería mejor. Pero pues ahí tenemos a la UNAM, ahí tenemos ya un radar que está probado por Texas Ayanem y que ya está el presupuesto y en cualquier momento se va a poner. Entonces pues preferimos trabajar en un lugar donde sabemos donde los equipos van a estar resguardados, donde hay personal, tal, tal, tal. Y una vez que probemos que ese observatorio sí nos da información que nos permite tomar acciones, ¿no? Un sistema de alerta temprana que permita tomar acciones al gobierno y a los hoteleros, etc. Entonces pues ver la factibilidad de reproducir esos observatorios en otros lugares de la costa. O sea, equipo. Digo, la ventaja de Puerto Morelos es que está la UNAM, ¿no? Entonces pues la estación atmosférica ya está ahí, ya está funcionando, está en la UNAM. Que no ocupan mucho, ¿no? O sea, si hiciéramos reproducir esto en otro lugar, no necesitan... Básicamente si tuviéramos un medio contenedor equipado con luz eléctrica sería suficiente como para reproducir el observatorio en otros lugares. ¿El satélite se renta o es...? Estamos pensando usar lo que es público, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el sistema que ya tiene Conavio a través de CIMAR, no? ¿Tiene ya un sistema ahí de monitoreo con el que ustedes proponen? Sí, lo que pasa es que ellos no tienen toda la información que estamos proponiendo, ¿no? No hay información de radares, por ejemplo. Que esa para mí es la parte más importante porque es la que nos dice las corrientes reales que hay, ¿no? Que es lo que necesitamos. Porque luego sí hay aparatos como los que presenté que están ahí midiendo, pero están midiendo en un punto. Entonces, uno no puede pensar que la corriente en un punto va a ser igual 20 metros allá, ¿no? O, bueno, a lo mejor 20 metros sí, pero de hecho no lo sabemos, o un kilómetro, ¿no? Ok, habían dicho que iban a decir el 23 de diciembre, iba a ser regalo de Navidad o carbón, así, ¿no? Pero ya lo cambiaron y no han dado fecha. Dijeron que recibieron demasiadas solicitudes de esa convocatoria y entonces no tienen fecha todavía. ¿Cuánto ruedales sería? Bueno, la idea sería con aproximadamente una semana de anticipación. No es mucho tiempo, pero pensemos que estamos en la costa. Si ahorita ya hay técnicas con los satélites, con la Universidad del Sur de Florida, que con varios meses de anticipación, ya sabes si hay sargazo allá en el Atlántico y si hay mucho allá, seguro va a llegar porque todas las corrientes vienen para acá, ¿no? Entonces, va a llegar. Entonces, por eso nos estamos enfocando ya en la zona costera, que ya es donde podemos accionar nosotros. ¿Sería más preciso, supongo, no? Ya con puntos específicos. Bueno, sería más preciso porque está enfocado en la zona costera, ¿no? Serían dos radares, ¿no? Que se complementarían con el otro radar de Texas Ayanem. Los radares del Texas Ayanem cubren hasta 160 kilómetros, que es bastante, pero tienen poca resolución. Estos cubren 20, 25 kilómetros, con un kilómetro, con mayor resolución, un kilómetro de resolución y se traslapan. Entonces, podemos tener, podemos, si hacemos modelaciones o sacamos estas estructuras que les hablaba en la presentación, las podemos tener desde 160 kilómetros hasta la línea de costa, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué solución? Eso ya no viene relacionado con el observatorio, ya es más bien mi opinión personal. Está bien difícil, pero el sargazo yo lo veo muy, muy complicado, ¿no? La verdad es que, por ejemplo, en Estados Unidos no puedes recoger sargazo en el mar, porque es una zona, pues porque es albergue de muchas especies, ¿no? Entonces, si quitas el sargazo te llevas todas esas especies también, entonces está prohibido, no se puede recoger hasta que esté en la playa. Pero aquí, si permitimos eso, pues, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, Pero eso es base de la estrategia de la marina, ¿no? Sí, entonces la marina lo quiere sacar afuera. Entonces, yo creo que una combinación de unas buenas barreras, ¿no? Entonces, aquí el tema es que si podemos tener un sistema de alerta fiable, que nos diga con un gran, ya hemos, hablemos de probabilidad, con una alta probabilidad de determinar a dónde ya va a llegar el sargazo, que no quiere decir que va a llegar ahí, pero que aumente las probabilidades de ser precisos con la predicción, pues entonces sabríamos a dónde tienen que ir a poner las barreras, porque un barco no va a salir, o 20 barcos o 100 barcos no van a salir y a recoger el sargazo. Hay que controlar, mi opinión es que hay que controlarlo con barreras, canalizarlo con barreras, las barreras yo creo que se deberían de utilizar más para eso, para canalizar a dónde va a ir el sargazo o dónde retener el sargazo para venir a recogerlo pronto, a que proteger la zona, la costa de un hotel, porque eso, eso va a llegar un momento que va a haber tanto sargazo que va a empezar a pasar. Pues, yo creo que sí, yo creo que sí. Ahora, ahora hay que, no es mi tema, yo no soy biólogo, yo soy oceanógrafo físico, hay que valorar si eso va a tener efectos ambientales negativos o no, o cuáles son peores, porque no sé si vieron las manchas de sargazo, pero son manchas nunca antes vistas, ¿eso qué quiere decir cuando estemos en la zona oceánica? Eso quiere decir que hay muchas especies que van a tener más protección que antes, ¿no? Entonces, si ya que empieza a llegar a la zona de la costa, aunque esté en el mar y nos estemos ahora sí que cargando todas esas especies cuando recogemos el sargazo, a lo mejor ya hubo tanta reproducción y tanto crecimiento en la zona oceánica que el efecto negativo de quitarlo no es tan grande para la especie en sí, ¿no? Para el pobre animalito que le tocó, sí, pero para la especie tal vez no es tanto impacto, ¿no? ¿Pueden dar una revaloración entonces a las autoridades federales para considerar el cambio de este proyecto de levantar el sargazo en el mar? Bueno, te digo que eso lo tienen que evaluar biólogos, ¿no? O sea, esta es una opinión mía, que yo digo que sí va a tener un efecto el quitarlo en el mar, porque sí hay especies, pero lo que yo también pienso es que a lo mejor esas especies se están viendo beneficiadas muchísimo cuando están en la zona oceánica, entonces al quitarlo el efecto sobre la población de esas especies, pues a lo mejor no es relevante, ¿no? Pero eso lo tienen que evaluar ecólogos, biólogos, ¿no? Bueno, a lo mejor alguien lo está haciendo y yo no estamos enterados, ahí sí que no lo sé. Pareciera ser que fue antes de hacerlo, o sea, que la decisión se tomó antes de estudiarlo, ¿no? Pues sí, y yo creo que la decisión se tomó por los efectos negativos que está teniendo en la costa, ¿no? O sea, si el sargazo llega a la costa y empieza a generar el ácido sulfídrico y empezamos a tener la población efectos negativos en la salud, nos tenemos que estar preocupando por esas especies que nos estamos cargando, que estamos cargando de sargazo y qué tanto sargazo estamos quitando del total del que hay, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor no ha habido una evaluación muy rigurosa del efecto, pero yo pensando, como lo que les acabo de decir, pues creo que a lo mejor no es equivocado, ¿no? O sea, hay efectos negativos que pueden ser más importantes. A ver, la idea del observatorio es, lo que vamos a dar es un prototipo, ¿no? Y la idea es que, pues, en las zonas en las que haya interés de tener esto, con un sistema de alerta, pues, se pueda reproducir. Y no lo tenemos que hacer nosotros, nosotros somos científicos, nos interesa la parte científica y tal, pues eso que lo agarre quien quiera y lo reproduzca, ¿no? Pero esto, ¿el alcance es únicamente para la, digamos que, de qué a qué región? O sea, ¿está en Puerto Morelos? A ver, tiene alcance más o menos 30 kilómetros al norte y al sur de Puerto Morelos, ¿no? Ahora, muchas de las cosas que vamos a estar sacando, pues, tienen alcance regional, toda la península y otras cosas, pues, incluso hasta el Atlántico, ¿no? O sea, hay varios niveles de estudio que estamos teniendo ahí, pero la idea del sistema de alerta sí es ya más local, ¿no? Digámosle, de hecho, a lo mejor menos de 30 kilómetros, digamos que un radio de 40 kilómetros de Puerto Morelos, ¿no? Lo que dices de Yucatán, eso sí lo quiero aclarar un poco, en Yucatán no nos llega el sargazo. O sea, le llaman sargazo, pero es una combinación de algas mentónicas y pastos marinos, ¿no? Entonces, el sargazo que llega aquí es sargazo pelágico, es decir, no está pegado a la tierra, a la arena, ¿no? O sea, está flotando y así vive y así crece, nace, se reproduce y muere flotando, ¿no? El que llega a Yucatán, no, no es ese, ¿no? ¿Y por qué no llega a Yucatán? Porque tenemos la corriente de Yucatán, que básicamente, si vieron la presentación, es una zona de atracción muy fuerte. Entonces, resulta que sí llega sargazo a las costas de Texas, de Louisiana, de Alabama y de Florida. ¿Por qué? Pues porque hay sargazo que se mete a esa corriente, ¿no? De Yucatán, que luego es la corriente de lazo, que genera remolinos que se van moviendo por el Golfo de México hacia el oeste y pueden llevar sargazo. Entonces, sí hay sargazo pelágico que llega a esas zonas. Pero para que eso llegue a Yucatán, está muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, esa noticia que salió hace unos meses de que ya iba una masa gigante, pues la verdad es que es una impertinencia total. Con esto del sargazo que se ve en el mar, que está en el Atlántico, o que en este cinturón que va como desde el Caribe hasta las costas de Brasil y África, ¿tiene la misma función que el mar de los sargazos, el original que estaba en el Triángulo de las Bermudas? A ver, perdón, me perdí. O sea, ¿este cinturón de sargazo, del nuevo mar de los sargazos, tiene la misma función de proteger a especies que el mar de los sargazos, que el original, el que estaba en el Triángulo de las Bermudas? Pues te digo que no es mi tema esto de los ecosistemas, ¿no? Entonces, pero es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo más que lo que había en el mar de los sargazos. Entonces, yo no sé si es beneficial o si siendo tanto también puede ser perjudicial, porque está compitiendo con, se está chupando los nutrientes que podrían llegar a otras especies de algas, que podrían ser alimento para otros. Perdón, me están llamando. Perdón, perdón. Nada más, ya lo están esperando. Nada más una pregunta, su proyecto con cuántos más compiten en las propuestas al Conacyt. No tengo ni idea. ¿No? Pero grupos grandes, creo que somos como tres, y todos nos conocemos y también podemos colaborar juntos, ¿no? Entonces, yo creo que quien tenga, pues podemos colaborar todos, ¿no? ¿Tu nombre y cargo? Cristiana Pendini, coordinador de la unidad académica de CISAL de la UNAM, del Instituto de Ingeniería. ¿Y el nombre de sargazo? Es el objetivo, o sea, estamos proponiendo un observatorio de condiciones oceanográficas que nos permitan hacer un sistema de alerta temprana de arribazones de sargazo. Ah, ok. Gracias. Está muy bien, estamos en la unidad. Gracias.